Vuelta al Jair Vasco, 2013. Paso por Ibar, subida a Arrate, en la mitad en Arrate. Venga Beli, venga chavales. Venga chavales. Venga chavales. Venga chavales. Venga. 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 ¡Venga, venga! ¡Opa! ¡Venga, Alberto! ¡Venga, venga! ¡Venga, Samu! ¡Venga, Mitch! ¡Venga, Aymar! ¡Venga, Aymar! ¡Opa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Aymar! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, chavales, que queda menos!